Misionero que vas a cumplir tu misión Tú que anuncias la paz en lejana región A los campos que vas anunciando su amor Que mi Cristo te guarde y te sostenga fiel Hasta volvernos a ver Cuán hermosos son los pies Sobre los montes Del que publica la paz Del que alegre nuevas trae Del que anuncia salud Del que trae nuevas de bien Del que dice ación tu Dios Para siempre reinarás Por los siglos amé Misionero que vas A los campos de labor Anunciando las nuevas de Cristo el Salvador Oraremos por ti Que te guarde el Señor Que mi Cristo te guarde Que te dé fortaleza Y te revistas de amor Cuán hermosos son los pies Sobre los montes Del que publica la paz Del que publica la paz Del que alegre nuevas trae Del que anuncia salud Del que trae nuevas de bien Del que aduncia salud Del que aduncia salud Del que aduncia salud Para siempre reinará Por los siglos amé Si tú triste estás Y no tienes paz Cuéntaselo a Él Sobre una oración Que te escuchará Y responderá Dándote Consolación Que felicidad Que felicidad Estar con Él Que felicidad Vivir con Él Vive siempre paz El Salvador Y serás feliz Feliz a ti Si tentado estás Por el tentador Cuéntaselo a Él Solo una oración Solo una oración Te dará poder Cuenta y valor Y en la lucha Vencerás Que felicidad Estar con Él Que felicidad Vivir con Él Vive siempre paz El Salvador Y serás feliz Y serás feliz Feliz a ti A ti Que felicidad Y serás feliz Estar con Él Que felicidad Que felicidad Que felicidad Vivir con Él Que felicidad Viva siempre paz El Salvador Y serás feliz Así ¿De qué le va a dar al hombre? Tener toda la plata El oro y las riquezas del mundo terrenal Si al fin y al cabo pierdes la salvación del alma Que es la mayor riqueza que se puede alcanzar O yo anhelo la salvación de mi alma O si yo quiero riqueza espiritual Y yo quiero sentir la paz del alma Aunque no tenga riqueza terrenal No estés equivocado creyendo que con plata Podrás comprar la entrada hacia el reino de Dios Pues allí solo entran los que han sido lavados Con la sangre preciosa que Cristo deseamos O yo anhelo la salvación de mi alma O si yo quiero riqueza espiritual Y yo quiero sentir la paz del alma Aunque no tenga riqueza terrenal La salvación del alma es algo tan valioso Que nadie con dinero ha podido comprar No importa cuánto tengas Si no aceptas a Cristo Al reino de los cielos Jamás podrás enterar O yo anhelo la salvación de mi alma O si yo quiero riqueza espiritual Y yo quiero sentir la paz del alma Aunque no tenga riqueza serena Mi hermano que buscas de Cristo Quiero recordarte que Dios es amor Si muestras que tienes prejuicios Orgullo y envidia No tienes temor Tú debes amar a tu hermano Y darle la mano Si amas de Dios Recuerda que Cristo te ha dicho Si no amas tu hermano No amas a Dios Recuerda que Cristo te ha dicho Si no amas tu hermano No amas a Dios Sabe Dios La persona que más tú desprecias Puso Dios Para darse a tu vida una prueba Si así es Dios Si mi Dios Si así es Dios Si mi Dios Tampoco debes olvidarte Ni por un instante De hacer caridad Pues este es el amor tan justo Mi Dios me lo ha dicho Mi Dios es bondad Mi Dios es bondad No olvides nunca al desgrichado Ni al necesitado Vente en piedad Sin ellos no mires al cielo Porque el desconsuelo Él te mandará Si de ellos no mires al cielo Porque el desconsuelo Él te mandará Sabe Dios Sabe Dios La persona que más tú desprecias Puso Dios Para darse a tu vida una prueba Si así es Dios Si mi Dios Si así es Dios Si mi Dios Si mi Dios Si mi Dios Por eso alegre cantaré Por eso alegre cantaré Tengo de ti la inspiración Porque mi Dios Porque mi amado Salvador Vive en mi ser Que sería De mundo Sin un salvador Como el Cristo Que nos dio la luz Es que nuestros nefantos pecados Borró con su muerte Terrible en la cruz Es que nuestros nefantos pecados Borró con su muerte Terrible en la cruz Te alabaré Mi buen Jesús Porque eres vida para mí Pues con tu sangre carmesí Me diste vida y salvación Tú eres refugio y bendición Para el que humilde viene a ti Por eso en mí Tendrás un cien adorador Que sería De mundo Sin un salvador Como el Cristo Que nos dio la luz Es que nuestros nefantos pecados Borró con su muerte Terrible en la cruz Es que nuestros nefantos pecados Borró con su muerte Terrible en la cruz Si sientes el alma tripulada Si sientes el alma tripulada En su dolor Que te taladre Que te taladre Eleva una mirada Hacia los cielos Y busca en oración A nuestro Padre Y vendrán Y vendrán Jesús el nazareno A buscar los que obedecen su ley Con millares y millones de querubes Redimiento del pecado Redimiento del pecado A su creer Tenemos al salvador En nuestras vidas Limpiemos Limpiemos el corazón Que obedecen su ley Con millares y millones de querubes Redimiento del pecado A su creer Cuéntale al salvador Todas tus penas Dale tu corazón Dale tu corazón Como primicia Sacude del pecado Las caderas Y deja el camino El camino de inmundicia Y vendrán Jesús el nazareno A buscar los que obedecen su ley Con millares y millones de querubes Redimiento del pecado A su creer Si Dios hizo al mundo Para los del mundo No puede haber No puede haber dueño pequeño Ni dueño pequeño Ni grande Que propio su suelo Reclame Si somos del polvo Y el polvo es del mundo Y el mundo es de Dios El peor enemigo del hombre Es la gente Azote más cruel de la gente Es el hombre Se adueñe en las tierras Se empeñe en la guerra No sueña Si quiere El mundo es olimpio De amor Y de paz Si Dios en sus manos 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 Y de paz Si Dios en sus manos 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 Azote más cruel de la gente Es el hombre Si Dios en sus manos 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 El día de Pentecostés, Pedro el mensaje predijo, el día de Pentecostés, Pedro el mensaje predijo, por medio del Espíritu Santo que allí se derramó, por medio del Espíritu Santo que allí se derramó. Cristo ama nuestras vidas porque Dios es amor, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. En su segundo mensaje que allí el predicó, en su segundo mensaje que allí el predicó, muchas almas se salvaron con el gran poder de Dios, muchas almas se salvaron con el gran poder de Dios. Cristo ama nuestras vidas porque Dios es amor, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Ayer, qué terrible ayer, próximo a la muerte. Ayer, qué terrible ayer, si luz en mi camino, de luz se llenó mi sendero. Vino Dios hacia mí, si no dio Dios hacia mí, si me dio su perdón. Ayer, ayer, si luz en mi camino, de luz se llenó mi sendero. Vino Dios hacia mí, si no dio Dios hacia mí, si me dio su perdón. Ayer, qué terrible ayer, próximo a la muerte. Ayer, qué terrible ayer, sin luz en mi camino De luz me llenó mi sendero, dijo Dios hacia mí Y me dio su perdón Ayer, no sentía tu amor en toda mi vida Ayer, qué terrible ayer, lleno de amarguras De luz me llenó mi sendero, vino Dios hacia mí Y me dio su perdón Ayer Es mi risa y mi dulce amor Es mi consuelo que me asiste aquí No siento pena, no siento dolor Y mi plegaria te dirijo aquí Más en confianza te debo pedir Que por tu gracia podré recibir La tierna voz que escucho aquí Que yo contigo iré a vivir Sigo cantándole al Señor Jesús Con alegría y en plena paz Llena de gozo y de su bella luz Porque veremos su radiante paz Si somos fieles a nuestro Señor Y no faltamos a nuestro deber Unidos todos en comunión Le rendiremos homenaje a Él La, 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 la Jesús mi dicha y mi dulce amor, es mi consuelo que me asiste a ti, no siento pena, no siento dolor, y mi plegaria te dirijo a ti. Más en confianza te debo pedir, que por tu gracia podré recibir, la tierna voz que escucho aquí, que allá contigo iré a vivir. ¡Gracias!